Hay que preparar, primero hay que preparar hacia dónde vamos a desviar el tráfico y ya posteriormente cerraría. Pero sí, en determinado momento del proceso constructivo de la obra habrá que cerrar. Pero eso sería a corto plazo, en este mes, en este mes que entra, tiene una fecha terminada. El día de lunes tenemos reunión con la Secretaría de Comité de Transportes y la empresa precisamente para ver los avances en general de toda la obra y a ver cómo va con el avance que esperemos que vaya bien. Ahí lo valoramos y vemos todo ese tipo de detalles. ¿Se va a ampliar esa calle? Porque vemos que también una máquina ya quitó un pedazo de tierra, creo que es de árboles que ven por ahí cerca. ¿Se va a ampliar? Se va a ampliar hacia el lado sur de las vidas del ferrocarril, esa parte sí. Del lado norte de las vidas del ferrocarril, ahí no. Se va a quedar igual. Pero en esta etapa de las Américas es solamente la parte sur de las vidas del ferrocarril. Ok, perfecto. Por otra parte, hablando ahora del tramo del Sendero Nacional, ahí pues hay cuatro carriles, ¿no? Digo, sí son cuatro carriles de ida. Sí, sí. Pero hay uno que termina, ya empieza la terracería. ¿Hay proyecto para continuar la calle por ahí? Sí, pero hay una afectación ahí precisamente de algunas construcciones, que ahí se ve que no están bien alineadas con el derecho de vía, ya están prácticas con ellos, y obviamente después de liberar el derecho de vía hay que gestionar el recurso para ampliar esa obra. ¿Continuar lo que es la calle? Continuamos los cuatro carriles, ya que llegando antes de la Constituyentes, ahí se reducen a dos carriles. Perfecto. Y por ahí en frente de las brisas, ahí también hay otro tramo que está ahí similar al otro tramo anterior. ¿Ahí también van a continuar? Sí, digo, el proyecto llega hasta la Portes Gil, el proyecto completo del Sendero Nacional. Obviamente primero tenemos que retirar los postes de la comisión que están del lado norte. Así es. Hay una línea que hay que retirar, hay que reubicar más bien, y liberar el derecho de vía. ¿Qué es el derecho de vía? El derecho de vía son las afectaciones que hay de las viviendas o negocios existentes para completar los cuatro carriles de la avenida. ¿O sea que quitarían un pedacito de los terrenos que están a la orilla? Sí, el derecho de vía que te menciono es el ancho de todo el Sendero Nacional. Sí. Cuatro carriles de un lado, cuatro carriles del otro. Hay unas viviendas o construcciones que le han ido ganando al derecho de vía que tenemos ahí. ¿Y cuánto es lo que ha estado invadiendo la gente de la calle Nacional? Es muy variable. Estamos hablando de un promedio de cuatro metros. ¿Y qué pasa en estos casos? ¿Ustedes les ordenan a esas personas que retomen el...? Sí, tenemos un área jurídica aquí precisamente que es la que retoma el asunto, precisamente para hacer las negociaciones necesarias con cada uno de los particulares y que puedan liberar ese derecho de vía. Si tienen escrituras que esperemos que no sea el caso, pues hay que indemnizarlas. ¿Y si no? ¿Y si no? ¿Se tienen que retirar? ¿Y si no quieren? Bueno, para eso hay instancias legales que es factible llevar a cabo. Gracias, secretaria. Gracias.